Él quiso llamar la atención de las cámaras para esto, salir en las redes sociales, así que por supuesto comentemos de él. Lo harán que se ha cometido, Cristiano. Yo sí pienso que... Cristiano es el nombre que le está diciendo, Cristiano. Yo pensé que le estaba diciendo Cristiano. No, Cristiano se llama Cristiano. Se llama Cristiano. Entonces, cuando expone una producción muy jurado, como lo dice la señora Yadira, hay que respetar las opiniones. Y ella dice que Yuribé Cornejo, no avanzado, que ve lo mismo, lo mismo y lo mismo, algo o razón ha de tener, porque por algo no está ella puesta demorada allí. Un artista no se puede quedar en el mismo plano o no subir de nivel teniendo el tiempo que tiene el nivel, porque ella está gente persona, disculpa, no es Mayra Jaime, no es Mayra Jaime, no se le perdona, vive la vida, vive la vida porque ya, en vez de tener el primer baile. Pero Yuribé Cornejo, por Dios, tiene desde que empezó la temporada. Tiene ya esta temporada. ¿Seis meses, creo? Claro, este... Empezó desde diciembre, si no me equivoco, por ahí. No, no, no recuerdo. O sea, pero ella, ella está ahí desde que empezó. Mi gente hermosa, estás buscando los mejores repuestos eléctricos, bomba de gasolina, ascensores y motor de arranque, lo puedes encontrar en Jofre Import. No, 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 no